Vamos, 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 vamos ¡Dejate! 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 Vea, 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 vea ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora gorditos, ¿sabes? Seguí grabando Porque después van a grabar Como te voy a coger Si haces así Se sigue con el frenesí Tira en el beat Tengo una bicha enfrente Digo cosas muy coherentes Esto es muy viviente Quieres velar, hermano Mi corazón es lacente No lo mates No te acerques Pero no me importa Sabes que soy de los reales Estelé es mucha artista Pero me siento Más lala Contra los ¡Ay! Me fue en infernal Sabes que puedo hacerlo Y te enseñó desde este rap Que querés hacerlo Y no tenés ni un poco de hip hop Pero te enseñó Cómo se sigue el beat A Bobby Club Se caen y se siguen en el infinito Que quieren hacerlo A este rato dormido ¡WOW! WOW! 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 Siempre es pa' rapear Yo sabés que yo tengo los modos Sabés que sabés que sí Yo sé lo todo Pero bueno Te digo que a vos no te alcanza Él tiene Me ha escrito en su freestyle Que... Miran esa la panza No me importa por qué perdés Sabés que te digo Que también perdiste la cintez Te perdiste en el abelito Por eso está extinto Y por eso Ahora al freestyle no lo ves Jamás Conmigo no te comparás Ok, no te quiero ver acá Este pibe te saca Pero bueno Me parece que ahora te está acá Y con esta acá Sabés que te vuelo de acá Te digo que volás por los cielos Sabés que te digo que fácilmente Yo te vuelo de un puñetazo en la jeta Sabés que mi freestyle se respeta Por eso te digo que sos un perro Perro de la calle o faldero ¿Cómo te necesitas para tratar Pero bueno, perra, estás perdida, sabes que te digo que tus rimas nunca son fluidas Y da y vuelta le dan a las situaciones, pero sabes que fácilmente no vas a poder con mis improvisaciones Honesto siempre soy, por eso te digo que ahora te gano el día de hoy Pero vos sos un toy, maquinita de todo, por eso te digo que digo la verdad y yo no jodo ¿Ok? Adoptad esto, sabes que te digo, te digo la verdad y soy honesto, te detesto Pero en realidad vos sos un amigo, pero te digo que te estoy matando porque acá no hay amigo Pero no importa, pongo creencia, tu mente atea, sabes que puedo hacerlo, luna y siempre es palabrea Pero no importa, la saco de la odisea, me dice que odio, pero por dentro me fanea Y eso sé, porque se predice, men, sabes que dejo cicatrices y caes, ves que puedo hacerlo, desviene Pero no tiene su ADN, pero la gente no lo tiene, deja el rap, se hace así Sin tener un surtido, querés hacerlo perdido, te dejo, desviendo el ego Pero no me importa, mantengo, porque soy Ades, dándote un jarabe, colores de fuego Sigo, la que viene siempre entrevenido, por eso es que puedo hacerlo y yo tengo manes Pero no me importa, te hago alemanes, me siento como Malala desafiando a talibanes ¿Quién es Malala? Cuidado, tres, dos, uno Pasa, tú ni Tengo los piratas de la muerte